El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió el pasado miércoles 31 de marzo en la Catedral la celebración de la Misa Crismal, en la que agradeció a todos los sacerdotes de la Diócesis por cuántos sois y hacéis en estas circunstancias adversas, nada fáciles como las de hoy, por el trabajo que desarrolláis cada día, que es a menudo arduo y escondido. Agradeciéndoos a todos, cuántos sois y hacéis en circunstancias adversas, nada fáciles como las de hoy. Pienso en este momento en el trabajo que desarrolláis cada día, un trabajo a menudo arduo, escondido. Sin embargo, ese comportamiento vuestro hace avanzar el reino de Dios en las conciencias, os expresos, queridos hermanos, mi admiración y cercanía, o este ministerio discreto, tenente y creativo, a cabeza marcada por las lágrimas del alma, que solo Dios ve y recoge su odre. El Cardenal Cañizares animó a los presbíteros a renovar con alegría, confianza y esperanza el don del misterio sacerdotal, a dar testimonio del amor de Dios y ser guías de un nuevo acercamiento del mundo a Cristo para entrar en un tiempo nuevo de gracia. Vayamos a la clave de todo, que es el amor. El amor cristiano, aunque somos amados a Jesucristo. Nosotros hemos creído en el amor. Nos recomiendan ser cristiano, mucho menos aún, a ser sacerdote, o permanecer siéndolo con una decisión ética. Durante la celebración de la Eucaristía, concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia y los sacerdotes del clero diocesano, que pudieron estar dentro de la catedral respetando el aforo permitido y siguiendo las medidas de seguridad establecidas por la pandemia, el Cardenal se ha referido a los muchos retos que plantea nuestro mundo de hoy, ante los que hay una respuesta a Jesucristo y ante los que hemos de hacer hermanos con optimismo y esperanza. En la Misa Crismal han sido bendecidos los óleos y el crisma que serán utilizados por los sacerdotes a lo largo del año en la celebración de los bautismos, confirmaciones, ordenaciones sacerdotales y episcopales, dedicación de las iglesias y unción de enfermos. Al finalizar la celebración en la catedral, también hizo referencia al año santo jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Pasión y al año de San José convocado por el Papa Francisco.